No, Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes. Aquí está, mira, que eso no es mentira, ya este es el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. El CTI de la Fiscalía capturó en distracción la guajira a José Eduardo Bermúdez Bermúdez, presunto autor intelectual del asesinato de su excompañera sentimental Mabel Escobar Muñoz, el 12 de diciembre del año 2022, en inmediaciones a las Torres Leandro Díaz de Valledupar. Es de recordar que por este crimen, Osmer Enrique Mendoza Rodríguez también fue capturado y enviado a la cárcel. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, sería el conductor de la motocicleta que transportó al sicario que le disparó a Escobar. Ante un juez de control de garantías de realizar la imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra José Bermúdez Bermúdez, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de su excompañera sentimental identificada como Mabel Escobar Muñoz, hecho que sucedió el 12 de diciembre de 2022 en inmediaciones de la urbanización Leandro Díaz al sur de Valledupar. Por este crimen fue capturado en febrero del año pasado Osmer Enrique Mendoza Rodríguez, de 37 años, sindicado de ser el conductor que transportó al sicario que acabó con la vida de Mabel de los Reyes Escobar Muñoz en un ataque con arma de fuego. Bermúdez Bermúdez fue aprehendido por miembros del CTI de la Fiscalía del Municipio de Distracción, La Guajira, y posteriormente trasladado a Valledupar, donde hicieron este lunes la legalización de captura. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición